Dos, tres, cuatro De los temas más importantes En la carrera de Tama Manoloma Su amigo Max Peraza Cuál adiós O ya no hubiese en mí Para que ustedes la conozcan Cuál adiós Donde ni siquiera hubo oferto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Mojados Al calor del pecado Por eso Tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia De lluvia Sí, sí, sí Por eso Cuando no Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despido Te despido Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia Bueno, adiós